No solo degustaron, también pusieron a prueba todos sus sentidos. El olor y color de cada mosto son características importantes para diferenciar una cepa de otra, un vino artesanal de uno industrial. Está rico, es un vino rico, frutal, tiene buen aroma, buen sabor y recomendable, absolutamente. ¿Primera vez en esta muestra? Sí, primera vez que vengo. No es primera vez que vengo a San Javier, pero en esta muestra sí y la verdad es que me encanta, me encanta. Hoy día he conocido más de San Javier que en otros paseos y esta actividad de hoy día está espectacular. Vinimos anoche, vamos a venir hoy día y vamos a venir a la noche de nuevo. Un blanco de acá de Viña Valducci, muy rico. Light Harvest. Light Harvest, sí. Bueno, anoche lo probamos y hoy día volvimos a comprar, que está muy bueno. ¿Te gustó? Sí. Compré una botella y se acabó anoche. Estamos llegando recién, así que vengo aquí a la Viña Gilmore. Acabo de llegar y es el primero que estoy catando. ¿Qué le ha parecido? Exquisito, me encantó. Este es mezcla Merlot con Cabernet Subiñón, me dijo la niña. Así que muy bueno, me encantó. Es la décimo o sexta versión de San Javier Cultura y Vino, una que reunió música, gastronomía y por supuesto al invitado de honor, el vino. Dieciséis viñas se dieron cita, todas con el mismo objetivo, destacar su producto. Nuestros vinos hoy día acá son todos reservas. Tenemos los dos vinos de la línea Mariposa, que es el Mariposa Cariñán y el Mariposa Red Blend. El Mariposa Red Blend es una mezcla de 50% Merlot y 50% Syrah. Es un vino más frutal. Y tenemos la línea de Hacedor de Mundos, el Cabernet Subiñón y el mezcla de tinto, que es un ensamblaje, que es un 80% de Cabernet Subiñón y un 20% de Merlot. Toda nuestra línea trajimos Cabernet Reserva, el Carmenet Reserva, el Gran Reserva, que es un ensamblaje de la línea que tenemos, y el Late Harvest, que es el favorito del público. Una de las innovaciones en el mercado fueron los vinos artesanales conocidos como pipeños, que lograron ser premiados. Ahora hemos sido premiados con este vino país, lo llena de elogio, porque para nosotros, como ser un chico, nosotros hacemos cantidades pequeñas, 10.000 litros, 8.000 litros, así depende de los costos, yo compro el agua para hacer el vino, no produzco yo el agua, produzco algo por ahí, pero eso se vende, lo vendo, lo compro yo a gusto para hacer el vino. Medalla de oro por un ensamblaje Cabernet Merlot, cosecha 2018. ¿Cómo lo hizo ese, dónde lo hizo? Es que lo vengo haciendo desde hace un buen tiempo, pues lo que pasa es que hemos ido mejorando la forma de vinificar, con asesoría, apoyado por enólogos, eso se vio reflejado en el premio de hoy. ¿El cordero? Sí. La muestra cultural y vitiminícola busca expandir las fronteras de los productos con sello local. El cordero también está bajo ese alero, por eso aquí destacan sus bondades. Se llama o estaba la llanera, bueno, esto consiste en ahumar primero la carne, darle una sazón diferente con unas especias que yo utilizo, por ejemplo, la cocción es más o menos entre 6 a 8 horas, pero como tenemos una parrilla que nos facilita la sazón y que sea la cocción más rápida, y que le dé un sabor diferente, así que le hago una invitación para que vengan a probarlo y prueben algo nuevo acá en Chile. ¿Esta receta es colombiana? ¿De dónde la traen? No, la verdad, como decíamos, el cordero magallánico, pero la receta sí la traigo de Colombia, por ejemplo, lo que es los condimentos, darle sabores diferentes al cordero, que no sea solo la sal y al palo. En esta oportunidad nosotros tenemos 16 viñas presentes, dentro de las cuales hemos hecho un trabajo con las grandes viñas a través de un profo, en el cual tenemos mesas de trabajo y estamos principalmente trabajando en el enoturismo, que es algo que nos está ayudando a que San Javier salga no tan solo en Chile, sino en el exterior, en el extranjero. Y por el otro lado tenemos un trabajo que desarrollamos con nuestras pequeñas viñas, que son beneficiarios del programa PRODESAL, que trabajan con nosotros todo el año. Los PRODESAL le dan asistencia técnica, el municipio les otorga funcionarios para que le den asistencia técnica durante el año y ellos también están hoy día con su producción. Nosotros estamos trabajando en mesas técnicas junto al PROFO y CORFO, ya junto a Fomento Productivo Nuestro y PRODESAL. Y en esta materia nosotros estamos trabajando para que poder tener estos viñedos, tanto los chicos, los pequeños, artesanales, como también los que son los productores que ya todos conocemos, para poder internacionalizar definitivamente estos mostos. Tenemos también el CARIÑAN, que es el vino pipeño, el que todos conocemos, y hoy día se le está dando esta dominación, de manera tal que la gente pruebe y compruebe de que en el Valle del Maul, en sectores de Pichabán, Caligoro, Carrizal, tenemos esta variedad de vinos que son realmente exquisitos. Una fiesta que rinde honor a una comuna con gran superficie de viñedos, un clima privilegiado, que sumado al trabajo del obrero de la viña, logran posicionar a este producto con identidad campesina.